Denuncian falta de utensilios en el consultorio médico baracuense. Denuncia Elodia Gámez Romero la falta de utensilios en el consultorio médico de la familia número 3 de la localidad rural de Cayo Huín. Elodia señala que su centro de salud no cuenta con el material necesario para la atención a los vecinos de la mencionada localidad, cuales las veces se ven obligados a trasladarse hasta el policínico Fermín Valdés Tomín. Dado en la cabecera de ese municipio, Menta Elodia, que entre los materiales en falta se encuentran las ericillas, el agua para inyección, las sorundas y el clorosodio, usado en lavado de heridas. Gámez Romero, de dos años de edad, vecina de la mencionada comunidad rural, usa la Dirección Municipal de Salud por esta situación que atenta a la atención a la población de esa zona. Reportó Brandi Caballero Suárez, teorista independiente del movimiento postulador Juan Pablo II. Gámez Romero Suárez, teorista independiente del movimiento postulador Juan Pablo II.